CULTURA GENERAL 30 PREGUNTAS ¿Qué escritor es conocido por haber creado al detective Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle Agatha Christie Raymond Chandler Y la respuesta es Arthur Conan Doyle ¿En qué país se encuentra la ciudad de Cancún? Costa Rica México Brasil Y la respuesta es México ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de puerto de entrada y salida de una computadora? FBI USB VGA Y la respuesta es FBI ¿Cómo se llama la famosa tía de Peter Parker? Felicia Mary Jane May Y la respuesta es May Vamos, vamos, vamos ¿Qué instrumento tocaba a Louis Armstrong? Saxofón Batería Trompeta Y la respuesta es trompeta ¿Qué animal puede girar su cabeza hasta 270 grados? León Búho Mono Y la respuesta es Búho ¿Quién lideró la lucha por la independencia de la India del Imperio Británico? Mao Zedong Mahatma Gandhi Nelson Mandela La respuesta es Mahatma Gandhi ¿Cuál es el récord mundial de Usain Bolt en los 100 metros masculinos? 9,60 segundos 9,58 segundos 9,48 segundos Y la respuesta es 9,58 segundos Vamos, vamos, vamos ¿Quién fue el filósofo que dijo Solo sé que no sé nada? Sócrates Platón Aristóteles Y la respuesta es Sócrates ¿Quién dirigió la película Fall Fiction? Stanley Kubrick Quentin Tarantino Ridley Scott Y la respuesta es Quentin Tarantino ¿Qué compañía desarrolló la primera cámara digital comercial? Sony Nikon Kodak Y la respuesta es Kodak ¿Cuál es la fórmula química de la sal común? H2O GACO3 NACL Y la respuesta es NACL ¿Qué movimiento artístico se caracteriza por la representación de la vida cotidiana de la clase trabajadora? Realismo Expresionismo Surrealismo Y la respuesta es Realismo ¿Quién es el personaje principal en el anime Attack on Titan? Levi Eren Mikasa Y la respuesta es Eren ¿Quién es el dios nórdico del trueno? Odin Loki Thor Y la respuesta es Thor ¿Cuál de estos juegos fue desarrollado por la compañía de videojuegos Blizzard Entertainment? World of Warcraft League of Legends Fortnite Y la respuesta es World of Warcraft ¿En qué serie de televisión se narra la historia de un joven hacker llamado Elliot Alderson? Mr. Robot Quest World Altered Carbon Y la respuesta es Mr. Robot ¿Cuál es la distancia entre la Tierra y el Sol? 1.600.000 kilómetros 150 millones de kilómetros 587 millones de kilómetros Y la respuesta es 150 millones de kilómetros ¿Cuántos jugadores de un equipo pueden estar al mismo tiempo en pista en un partido de baloncesto? 8 7 5 Y la respuesta es 5 ¡Vamos! ¿Cómo se llama el submarino que comandaba el Capitán Nemo en las novelas de Julio Verne? Nautilus Atlantis Discovery Y la respuesta es Nautilus ¿En qué país nació Ernesto Che Guevara? Cuba Argentina Chile Y la respuesta es Argentina ¿Qué actriz ganó un Oscar por su papel en la película La La Land? Kate Blanchett Sandra Bullock Emma Stone Y la respuesta es Emma Stone ¿Qué cantante popularizó la canción Thriller? Prince Bruce Springsteen Michael Jackson Y la respuesta es Michael Jackson ¿Quién fue el fundador de la filosofía asistencialista? Martin Heidegger Soren Kierkegaard Jean Paul Sartre Y la respuesta es Soren Kierkegaard ¿En qué océano se encuentra la isla de Madagascar? Índico Atlántico Pacífico Y la respuesta es Índico ¿Qué escritor nos contaba las aventuras de Tom Sawyer? Oscar Wilde Mark Twain Charles Dickens Y la respuesta es Mark Twain ¿Qué anime sigue las aventuras de un niño llamado Asketchum? Pokémon Sailor Moon Digimon Y la respuesta es Pokémon ¿Qué artista es conocido por crear esculturas de alambre y metal que representan animales? Alexander Calder Damien Hertz Takashi Murakami Y la respuesta es Alexander Calder ¿Cuál es el órgano interno más grande del cuerpo humano? Estómago Corazón Hígado Y la respuesta es Hígado ¿Qué compañía desarrolló el sistema operativo Android? Microsoft Apple Google Y la respuesta es Google ¿Te ha gustado el vídeo? Nos vemos en el próximo ¡Te esperamos! Microsoft